Abusadora Que tanto relajo, tanto abusadora Que tanto relajo, tanto abusadora Que ella te votó y ahora tú le lloras Que ella te votó y ahora tú le lloras Esa gritadera que ustedes tenían Esa gritadera que ustedes tenían Era porque ella ya no te quería Era porque ella ya no te quería Tú que le cantabas a todas las mujeres Tú que le cantabas a todas las mujeres Ahora anda llorando porque no te quiere Ahora anda llorando porque no te quiere Que lo que tú hablas, te lo digo hombre Que lo que tú hablas, te lo digo hombre La mujer domina a todos los hombres La mujer domina a todos los hombres Música Ahora anda llorando porque no te quieren, ahora anda llorando porque no te quieren Que los que tu hablan me lo digo hombre, que los que tu hablan me lo digo hombre La mujer domina a todos los hombres, la mujer domina a todos los hombres La mujer te amarra, la mujer te mata, la mujer te agarra y te desparada La mujer te agarra y te desparada, tu que le cantabas a todas las mujeres Ahora anda llorando porque no te quieren, ahora anda llorando porque no te quieren Cómprale de todo, no salga de noche 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 Cómprale de todo, no salga de noche